¿Cómo les va? Muy buenos días a todos, bienvenidos. Bueno, día miércoles, les quiero decir que estoy perdida, mal. Bueno, son las 9 y un minuto, 18 grados, 4 décimas, está súper lindo afuera. Con algunas nubes, como estamos viendo en imágenes, pero la verdad es que el día está para disfrutar, para salir a caminar, para salir a hacer ejercicio físico, para ponerse de buen humor. Siempre el clima nos afecta el estado de ánimo. Entonces, aprovechar para tener una sonrisa, para ver la vida de manera positiva. Hoy vamos a hablar de varias cosas importantes que tienen que ver con la salud, que tienen que ver con la prevención, que tienen que ver con las cosas o las situaciones que vos podés detectar de manera temprana y podés evitar riesgos mayores. ¿Por qué digo esto? Porque vamos a hablar principalmente en el programa de hoy de la diabetes. Vamos a conocer cuál es la prevalencia en nuestro país, qué tipo de diabetes existen, cómo son los tratamientos, por qué es importante hacerse cargo del diagnóstico que nosotros tenemos, especialmente con este tipo de patologías. ¿Qué tiene que ver y cómo influye la alimentación para las personas diabéticas? ¿Realmente necesitan una alimentación específica o necesitan información para saber cuidarse? Hay una sutil diferencia en esto que estamos diciendo y es muy importante y lo vamos a desarrollar en un ratito nada más. Vamos a hablar de la vacunación y de la neumonía. El 12 de noviembre fue el Día Nacional de la Neumonía y, como decimos siempre, esto tiene que ver con poner entre todos esta información para que conozcamos de la importancia que tiene la vacunación, que hoy forma parte del Plan Nacional de Vacunación. Vamos a hablar con la doctora Vacuna, que ya está aquí entre nosotros, sobre todos estos detalles. Bueno, otro de los temas tiene que ver con el cáncer colorectal. ¿Qué pasa? Tiene relación con otras enfermedades intestinales previas. Las personas que tienen este tipo de diagnóstico son personas que, por ejemplo, han tenido patologías diagnosticadas hace algunos años, como por ejemplo divertículos, como por ejemplo colon irritable, como por ejemplo la enfermedad celíaca. Bueno, ¿qué tiene que ver esta patología y este diagnóstico con los antecedentes familiares, los antecedentes genéticos? ¿Cuáles son los estudios que tenés disponibles para controlar efectivamente si tenés o no tenés un tumor y que pueda esto necesitar de una intervención quirúrgica? ¿Cada cuánto? ¿A partir de qué años? Viste que hablamos siempre del cáncer de mama, que a los 40 años vos tenés que hacerte los controles todos los años. Bueno, ¿a partir de qué edad vos podés justamente tener en mente que hay controles fundamentales que tienen que ver con la próstata y que también tienen que ver con el cáncer colorectal? La encuesta de la semana www.tvpublica.com.ar Allí podés ingresar para contestar cómo te cuidás de los mosquitos en tu hogar. Sabemos que hay diferentes tipos de repelente y estos tipos de repelente pueden afectar la salud de otros. Por ejemplo, los chicos no pueden tomar, seguro que no, porque se van a morir intoxicados, todos nos van a morir intoxicados, pero no pueden usar algunos repelentes y esto lo tenemos que saber. Por eso el día viernes estaremos develando los resultados y estaremos hablando profundamente de este tema. www.facebook.com, no, ¿sí? www.facebook.com, viste cuando lo decís de memoria que ya te olvidás, barra Red de Salud, allí podrás ingresar para enviarnos tus consultas, hacernos tus sugerencias, así también como nuestro mail, reddesalud, arroba tvpublica.com.ar. Me voy con Sergio. ¿Cómo le va? Buen día, Dolores, ¿cómo estás? Bien, por suerte. Me alegro. Todo muy bien. ¿Vos también? ¿Bien dormido? Ah, pero redescansado. Llegó, llegó con otra cara. Mira mi cara. Sí, impresionante. Bueno, consultas y escuchamos. Bien, vamos a responderle primero a Magdalena Heredia, que es de Mendoza. Magdalena nos dice que su hija está por cumplir 5 años. Magdalena está embarazada y dice que la hija no deja de hacerse pis en la cama a la noche. Y pregunta a qué se puede deber, que ya fue a varios médicos, le hicieron análisis, todo esto da normal. Bueno, Magdalena, ya hablamos varias veces sobre el tema de la enuresis, en este caso la enuresis primaria. Y te recuerdo que el 10 al 15% de chicos mayores de 5 años todavía mojan la cama. Así que seguramente tu hija entrará dentro de este 10 al 15%. A tener paciencia. Sí, factores predisponentes de esto. Y bueno, sin duda tu embarazo también tiene que ver con esto. Si justo en este momento ella iba a dejar de hacerse pis en la cama, ahora tiene un excelente motivo para seguir haciéndolo. Pero, para que te quedes tranquila, el 10 al 15% también de chicos que tienen enuresis, una vez, 10 al 15% por año, dejan de hacerlo. Así que, quédate tranquila, esto será solamente cuestión de tiempo y de paciencia si es que todos los estudios dieron normal. Lo que tenés que hacer es acompañarlas. Sí, eso y a propósito de este acompañamiento, recordarte y todo lo que nos dijeron los especialistas cuando hablamos de este tema, de no apresionarlo, de no ponerle pautas, de no premiarlo cuando sí o castigarlo cuando no, porque esto en realidad no aporta nada, no lo ayuda a resolver su problemática y al contrario, lo angustia más y posiblemente esta situación empeore. Sí, en absoluto lo ayuda más. Y recordemos también que lo que puede hacer Magdalena es preguntarle a sus padres, o sea, a los abuelos de su hija, cuándo dejó Magdalena de mojar la cama. Cuando se supone que aproximadamente un 44% de los chicos que se hacen pis en la cama, uno de sus padres también se hacían pis en la cama. Y el 77% va a tener posibilidad de hacerse pis en la cama si ambos padres tenían enuresis. Bueno, la otra consulta, Sergio. Bien, Bertazo, Sabrina. Sabrina Bertazo tiene 32 años. Ah, yo dije, mirá qué nombre, Bertazo. No, no, no. Sabrina Bertazo tiene 32 años. Supongo que es de Rosario, investigando el Facebook, porque ella no dice de dónde es. Yo entré y tiene algunas cosas de Rosario. Perdón, perdón, perdón. ¿Y por qué tenés que investigar de dónde es? Porque es importante. ¿Te gustó la foto? No, es importante saber de dónde es. Pero qué tremendo. Yo miro el Facebook, lo estoy averiguando. A ver, ¿de dónde es esta persona? No importa. Es que cuando esa persona no pone dónde es, yo entro para ver de dónde es. A mí me gusta saber si le estoy contestando a una persona que vive a dos cuadradas de mi casa o a una persona que vive en la quiaca. Está bueno hacerse amigos de gente que vive lejos porque a mí me gusta viajar. No, eso sin lugar a dudas. Lo que pasa es que yo pensé que me ibas a decir algo más científico. Que de acuerdo al lugar donde vive esa persona, por ahí, puede afectar la consulta de una manera o de otra. Esa es la segunda parte. De acuerdo al lugar donde vive la persona, puede afectar la consulta de una manera o de otra. Mentiroso, mentiroso. Bueno, dale. Lo que dice Sabrina es que le dolían mucho los músculos y las articulaciones. Le consultó al médico, le diagnosticaron lupus y pregunta si esto es grave y si se controla de alguna forma. Bueno, en realidad el lupus entra dentro de las enfermedades autoinmunes. Esto es que el cuerpo, por alguna cuestión, reacciona contra el mismo cuerpo, contra algunas sustancias que interpreta como extrañas y en realidad no lo son. En realidad lo que pasa con el lupus es que tenés que controlarlo con medicación. Generalmente no se termina de curar, pero sí se controlan los síntomas con medicación. Los síntomas pueden ser en articulaciones, en músculo, en riñón, en piel. Y el médico que tenés que consultar para esto es el reumatólogo. Entra dentro de las enfermedades reumáticas. Muy bien. Ha estado muy profesional el doctor Sniak. Me voy con otra súper profesional. Ella es la doctora vacuna, la doctora Carla Bisotti, porque vamos a hablar de la neumonía. Pero qué linda que estamos, Carla. Muchas gracias. Muy primaverales. Estamos con la primavera. Bueno, vamos a hablar de algo que no es tan primaveral, pero que también nos puede afectar en la primavera. Y hablaremos entonces de la neumonía. Antes de hablar de la vacunación, Carla, te quiero sacar de eso para que uno pueda interpretar y pueda recordarse a sí mismo qué es la neumonía, cuál es la diferencia, si existe una neumonía viral y una neumonía bacteriana, para poder tener ciertos registros. La neumonía es una infección del pulmón que generalmente lo que hace es comprometer el lugar más chiquitito donde se genera el intercambio vaseoso, que es el alvéolo. Sí. Se inflama y se puede llenar de secreciones y hay veces que puede inclusive generar un cuadro grave, digamos, de insuficiencia respiratoria con disminución del oxígeno en la sangre, que requiere la intubación y la asistencia respiratoria mecánica. Y como vos decís, la neumonía tiene muchas causas. Puede ser fundamentalmente viral o bacteriana. Y los virus que provocan la neumonía son fundamentalmente el virus de la influenza, que puede, un virus que en Argentina está eliminado, pero que es una causa muy frecuente de neumonía, que es el sarampión, sobre todo en los chicos menores de 5 años. Ah, mirá, no sabía que había una relación. El sarampión es una causa de, digamos, neumonitis viral y cualquier infección viral que dé bronquitis o que dé bronquiolitis o que pueda dar una neumonía viral, lo que puede hacer es después complicarse con una neumonía bacteriana, sobreinfectarse con una neumonía bacteriana. O sea, que para ponerlo en términos prácticos nuestros de domésticos, una gripe puede complicarse, una simple gripe puede complicarse y puede transformarse en una neumonía. ¿Por un mal tratamiento o porque esa bacteria es tan fuerte o ese virus es tan fuerte que termina provocando una infección mayor? Lo que sucede con la influenza, por ejemplo, o con cualquier virus respiratorio, cualquier enfermedad respiratoria, uno tiene más inflamada la vía aérea y lo que sucede es que si uno porta el neumococo, que después nosotros siempre charlamos que el neumococo se porta en la nasofaringe, en la nariz y en la garganta, sobre todo los chicos y algunos adultos. Entonces, si nosotros portamos el neumococo y tenemos una infección viral, eso favorece que el neumococo pase a la sangre y se genere una infección invasiva por neumococo. Ahora, ¿hay neumonías que no pueden controlarse? ¿Cómo neumonías que no pueden controlarse? Claro, vos recién mencionabas, por ejemplo, que esa infección pase a la sangre y que, bueno, se transforma en una situación mucho más grave. Bueno, para eso son estas dos cosas, ¿no es cierto? Cuando uno tiene una infección respiratoria, sobre todo los niños menores de 5 años y los adultos mayores o los inmunocomprometidos, que tienen más riesgo de tener más gravedad en esa enfermedad o de tener complicaciones de la influenza o de tener enfermedad invasiva por neumococo, deben consultar para recibir el tratamiento precoz. La influenza en los grupos de riesgo se trata con el Oseltamivir, que es el antiviral, durante las primeras 48 horas para que no tengan ninguna complicación por la misma gripe, no evoluciona la neumonía y no tener esta sobreinfección bacteriana, que no es que el virus se complica en función, digamos, de algo puntual del virus, sino que se sobreinfecta con una bacteria y ahí tenemos la gripe que estamos mejorando y de repente volvemos para atrás, empezamos con todos con fiebre y con el moco amarillo, ¿no es cierto? O sea, que esos grupos de riesgo deben tener una tensión o deben recibir una tensión especial frente a una posible complicación de este tipo. Absolutamente, esos grupos de riesgo tienen que estar vacunados contra la gripe. Eso es lo primero, porque con eso disminuimos muchísimo la posibilidad de tener complicaciones y de tener el virus de la influenza. Nosotros siempre decimos que no queremos interrumpir la circulación del virus porque la gente que tiene algún problema de salud, inclusive por ahí no responde el 100% a la vacuna y puede tener el virus de la gripe igual, pero lo que nosotros buscamos es que no se complique con la neumonía viral, con la sobreinfección bacteriana o desencadenando cualquier enfermedad de base como un infarto, un accidente cerebrovascular, descompensación de la diabetes. Es por eso que tienen que estar vacunados. Si no se vacunaron o si están vacunados, si tienen síntomas, deben consultar precozmente para recibir el tratamiento precoz. Esto que acaba de decir Carla, uno no dimensiona la importancia que tiene. Uno siempre identifica la gripe como una enfermedad pasajera que requiere ciertos reposos, ciertos tratamientos con antifebriles y punto. Carla recién mencionó de la importancia que tiene la vacunación antigripal para toda una cantidad de patologías que puede sufrir una persona y que naturalmente no las relaciona con la gripe. No las relaciona porque tiene gripe 10 días antes y después tiene un accidente de cerebrovascular. Ni la persona ni muchos médicos. Entonces, muchos médicos que atienden personas que tienen eventos cardiovasculares tampoco lo relacionan contra la gripe. Por eso necesitamos también, y este espacio es súper importante, para que los profesionales de la salud que atienden personas que tienen presión alta, insuficiencia cardíaca, angina de pecho, reciban las vacunas porque pueden desencadenar esta enfermedad de base por la gripe. Y el neumococonía hablar, que es la principal causa de neumonía, es la principal causa de muerte en niños menores de 5 años por enfermedades infecciosas. Uno de cada 5 niños en el mundo que fallecen son por neumonía. Y por supuesto que sucede, digamos, en los grupos más vulnerables, en la gente que tiene menos acceso al sistema de salud, que tiene, digamos, menos acceso a la prevención, que tiene más hacinamiento. Por eso este año, para Argentina es tan importante, porque este año, el Día de la Neumonía, tenemos la vacuna contra el neumococo en el calendario. Y esta vacuna, como nosotras siempre decimos, no solamente favorece a los chicos que se vacunan, disminuye la aportación y los chicos no contagian a los abuelitos, a las personas que conviven. Hoy tenemos la principal herramienta para poder proteger a la comunidad de una de las principales causas de muerte, por lo menos en los niños, como vos decís. Absolutamente, hoy es un día de la neumonía distinto en Argentina, porque contamos con esta herramienta que está en el calendario, que es gratuita, que antes estaba disponible en el sector privado, pero que era carísima y era muy privativa de poder comprarla. Y en este año es diferente. Sergio, quiere hacer una consulta. Sí, Carla, justamente con respecto a esto último que dijiste, Fermina de Long Shams, pregunta si a su hijo de 18 meses que ella le aplicó en forma privada o a través de la prepaga la vacuna contra el neumococo a los 2, 4 y 6 meses y ahora tendría que aplicarle un refuerzo, si puede ir y se la cubre el Estado o tiene que aplicarlo también en forma privada. Sí, la vacuna está en el calendario para iniciar o completar esquemas y eso es muy importante. La dosis más importante para los chicos es la de refuerzo, que la tiene que recibir después del año, porque las dosis de la serie primaria, cuando la indicación es individual, antes que estuviera incorporada a calendario, son tres dosis, a los 2, 4 y 6 meses. Ahora, cuando se incorpora calendario en forma masiva y disminuyendo la circulación del neumococo en el país, es suficiente vacunar con el esquema 2 más 1, o sea, en el calendario está los 2 a los 4 meses y el refuerzo al año. El refuerzo es el más importante para poder tener la respuesta inmune sostenida y estar protegidos. Entonces, con el esquema de vacunación, con el carnet de vacunación que siempre tienen que tener, acercarse y completar el esquema con el refuerzo, todos los chicos menores de 2 años tienen que iniciar o completar el esquema del neumococo en Argentina para prevenir la neumonía, la meningitis y la sepsis. Bueno, y algo que surgió hoy, y que me parece que es la combinación de todo, el calendario de vacunación tiene una razón de ser, no solamente por patologías individuales que afectan la salud de todos nosotros, sino porque la combinación de esto protege al individuo de una manera especial. Hoy hablamos puntualmente de la relación que existe entre la influencia, influenza, así se dice, la vacuna antigripal y en este caso la vacuna contra el neumococo. Hay una relación directa, la neumonía, insistimos, es una causa grave que puede provocar la muerte en chicos menores de 5 años y que debemos estar atentos. Y hoy no tenemos excusa. Lo que no significa, Carla, también esto es importante y por ahí es interesante aclararlo, que exista la posibilidad de que un niño no responda o que la causa de esa neumonía sea otra, que no esté cubierta por la vacuna. 100% y eso es clave porque vos fíjate que lo que charlamos de la gripe, digamos, lo que busca es no evitar la infección sino disminuir la gravedad, por supuesto que disminuye la posibilidad de infectarse, pero no en un 100%. Y el neumococo tiene, nosotros le decimos como nombre y apellido, tiene muchos serotipos de neumococo. Más de 90 serotipos de neumococo. La vacuna que tiene Argentina en el calendario es la que cubre más serotipos, tiene 13, cubre más del 85% de los que circulan en Argentina y además tenemos una vacuna para los mayores de 5 años, porque déjame decirte esto que es importante, los menores de 2, todos. Entre 2 y 5 años tienen, con factores de riesgo, tienen que darse la vacuna 13 valente y entre 5 y 65 con factores de riesgo, también hay una vacuna contra el neumococo porque tiene más riesgo de tener la enfermedad invasiva, que tiene 23 serotipos y los mayores de 65 años, también todos deben estar vacunados con la vacuna 23 valente que cubre 23 serotipos. Además hay otros serotipos que lo causan, que no son los más frecuentes y además hay otras bacterias que causan neumonía, ¿no es cierto? Estamos hablando de la prevención de la neumonía a través de las vacunas. Estas son de las vacunas que muchas veces hablamos que responden a una situación en particular, entonces la persona debe hacer el diagnóstico y por ende reclamar esa vacuna, digamos que no está disponible para todos como parte del calendario, pero puede estarlo en caso de responder a este grupo de riesgo específico. Exactamente, eso es lo que nosotros llamamos programa de huéspedes especiales. Fenómeno. Que digamos, las personas que tengan alguna condición, digamos, de riesgo para tener enfermedad invasiva por neumococo reciben la vacuna entre los 5 y los 64 y todos los mayores de 65 años. Espectacular, gracias Carlita. No, gracias a vos. Bueno, hacemos una pequeñísima pausa, después de la misma estaremos hablando de la diabetes, vamos a hablar de la prevalencia en la Argentina, vamos a hablar de los cuidados, vamos a hablar del diagnóstico, el tratamiento y también tendremos una mesa especial con la licenciada Bicharra hablando de la alimentación para el diabético. No te mueves de ella, venimos. Corre, corre el tiempo, corre la ciudad, va siguiendo al viento que corre colir.